Muy buenas, gracias por registrarte en la lista de espera para la conferencia de Miami. Yo calculo que en un par de días ya podré decirte la fecha, el horario y el lugar donde vamos a tener la conferencia. Lo estamos preparando todo para que sea épico, para que sea espectacular, para que te lo pases genial. Dos cosas que te puedo adelantar. Primero, va a durar cuatro horas. Vamos a hacer dos sesiones de dos horas. En cada una de las sesiones te voy a explicar la mitad del programa para que no te vayas con la cabeza hecho un bombo y puedas tener las ideas claras y puedas realmente aprovechar las más de cuatro horas de formación en las cuales te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber para empezar tu negocio y alcanzar tu primer millón con lo que sabes hacer, con lo que puedes construir, con tus habilidades. Eso es uno. Segundo, estamos preparando una cena, una cena VIP para que aquellos que quieran, espero que seas vos, me acompañen a cenar luego de la conferencia y podamos seguir hablando y podamos intimar un poco más y pueda conocer más de cerca tu proyecto y puedas hablar con mi equipo y demás. Así que cuando te envíe el mail, te voy a enviar los dos enlaces de registro para que puedas optar por la mejor opción para vos. Para la cena hay muy pocos lugares. Para la conferencia también solo van a poder acceder 100 personas, pero para la cena solo hay 10 lugares disponibles y va a ser first come, first serve. El primero que llega se lo lleva, ¿ok? Entonces espero contar contigo. Estate muy atento a los correos, espero contar contigo y en breve vuelvo con más noticias. Gracias por estar ahí. Muchas gracias.